bueno familia hoy les vengo con unas ricas hamburguesas de pollo puede ser pollo puede ser pavo la carne que ustedes quieran o la proteína que ustedes quieran para esta receta vamos a utilizar un kilo de pechuga de pollos así troceaditas en que están cortaditas vamos a utilizar sal pimienta al gusto yo en mi caso utilizo es esta también tengo por aquí un poco de ajo que ya lo tengo cortadito y preparadito ya listo tengo un vídeo del ajo que va genial tener así guardado así que intentaré dejárselo para que lo puedan ver después de este vídeo también tengo por aquí una cebolla que la tenemos que trocear tenemos un huevo yo en mi caso no quiero ponerle ningún tipo de carbohidratos ni pan ni harina ni nada yo normalmente yo no le pongo ningún tipo de carbohidratos y me quedan súper rica y no se me desarman ni muchísimo menos así que el que quiera le puede poner un poco de pan dos cucharadas de pan o dos cucharadas de harina de su preferencia también tengo por aquí que yo siempre guardo los restos de salsa que me quedan este es un poquito de resto de salsa de pollo que me ha quedado y le pondré algunas cucharadas no sé si todas o este poco dos cucharaditas ya lo veréis también vamos a utilizar este un robot de cocina o algún implemento como este que es una picadora está en la picadora de líder pues yo voy a utilizar hoy en esta y si tienen otras pues otra muchísimo mejor más sofisticada que hay más precisión y la que cada quien tenga así que nada voy a poner la cámara rápida para poner para poder mejor dicho no hacer tan largo el vídeo así que nada seguimos con esta rica receta de hamburguesa venga comenzamos a trabajar con esta rica receta de hamburguesa venga y y ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Para no forzar tanto lo que es mi robot. ¿Por qué? Porque si lo hacemos todos juntos se nos puede quemar y se nos puede dañar. Entonces lo que hice fue poner media cebolla como han visto en cada parte. De esta manera evitamos dañar nuestro robot de cocina. Y lo mejor que hay es hacer este tipo de hamburguesa tanto para hamburguesas de pollo como para albóndigas. Y también podemos hacer unos nuggets. Yo no sé si yo llegué a subir esa receta de nuggets de pollo porque ahora mismo no lo recuerdo. Pero si la encuentro se las voy a dejar allí. A este trozo no le hemos puesto más sal. Vamos a ir revolviendo de esta manera. El otro había quedado un poco más jugoso. Con un poquito más de líquido obviamente por todas las cosas que le habíamos puesto y este ha quedado un poco más seco. Entonces es un complemento para si yo no tener la necesidad de utilizar ningún tipo de carbohidratos. Que no quiera consumir carbohidratos y hamburguesas y obligadamente hay que ponerle pan rallado pues no es mentira. Yo no le pongo nunca, le pongo sí un huevo. Y si verduras a esta, a ver, a esto también le quedaría súper rico ponerle espinaca, ponerle brócoli, como ustedes quieran. En mi caso, mis hijos si ven algo verde les da algo, entonces no le pongo por eso para evitar. Pero si se la comen cruda en ensalada les encanta. Voy a ponerle un poco más de pimienta. En ensalada le encantan las espinacas y la selga, todo, pero nada cocido ni que esté en la comida, no. Entonces yo se las doy a ellos crudas. Ya esto está listo, ahora voy a comenzar a hacerle la forma, que lo voy a hacer en silencio. ¿Qué ocurre? Voy a hacer para congelar y para esta noche para cenar. Así que esto huele delicioso por la salsa que le hemos puesto, por el ajo, por la cebolla, por todo lo que le hemos puesto. Esto queda súper rico, así que se las recomiendo. Mire, una vez, una amiga le di la receta de las hamburguesas de ternera, que también les voy a dejar la receta. Si lo recuerdo, voy a intentar copiarlo para no olvidarme. Le voy a dejar en la cajita de información. No, sería aquí en la, donde podemos buscar la información, que es la I, a ver si me acuerdo. Venga, va. Entonces, ¿qué ocurre? Le di la receta y desde allí me dice, no puedo más comer una hamburguesa que no sea casera, porque las demás las noto tan desagradables. Y es verdad, no las notas tan ricas como es una casera. Las caseras son deliciosas. Así que yo se las recomiendo y les animo a que las haga. Bueno, pues ahora con nuestras manos bien limpias o con guantes, para el que no le agrade tocar los alimentos, yo no tengo problemas. Yo, yo, a mí sí me gusta. No, no es que me encante, pero no me disgusta. Entonces, vamos a coger una porción, un aproximado de lo que nosotros podamos consumir por persona. Lo ponemos así, lo aplastamos un poquito. Podemos hacerlo con la mano o podemos hacerlo directamente con el, con alguna cuchara, algún implemento que tengamos. En mi caso, lo vamos a hacer aproximadamente de esta medida. Yo lo forro de esta manera, lo pongo acá. Ya corto el papel film. Subo una para acá, la hago como una especie de paquetito donde las puedo, recuerden, es así la podemos congelar o consumirla directamente. Yo, si la vamos a consumir directamente, pues la ponemos en un plato, en alguna bandeja y la vamos haciendo. Pero yo, en mi caso, lo que la voy a es a congelar. Aquí tengo una ya lista y también tengo otra que ya la tengo aquí. Así que nada, voy a ponerlo en modo rock para terminar mucho más rápido. Y ya otra, voy a ponerlo en cuenta. ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver me han salido 2, 4, 6, 8, 10 hamburguesas con 1 kilo de pollo, de pechugas de pollo. Así que lo pueden hacer con otro corte de carne que también les guste que es con el muslo. Pero a mí con las pechugas me quedan bastante ricas. También les quiero comentar que yo ahora estas mismas las voy a congelar en esta bandeja porque están un poco blandas. ¿Por qué en mi caso han salido blandas? Porque yo no le he puesto ningún tipo de harina ni pan rallado porque no lo quiero consumir. No quiero ese extra de carbohidratos que mi cuerpo aparte de que no lo necesita. La hamburguesa tampoco lo requiere ya. Para mi gusto está súper bien así. Y a mí no se me esbaratan. Van a ver cuando las vaya a poner a la plancha que me quedan súper bien. Que no hace falta poner ningún tipo de carbohidratos si no lo quieren poner. Aquí quedan estas con un trocito de cebolla y aquí también. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, ya vamos a pasar a sofreírla y a ver cómo quedan estas ricas hamburguesas de pollo. Pues aquí estoy haciendo las hamburguesas. Llevo cuatro hechas. Estas quizás no es que las tengo que hacer. Miren cómo están quedando súper ricas estas hamburguesas de pollo. Pues de esta forma es como la vamos a presentar. Son dos hamburguesas, aproximadamente son 160 gramos cada las dos juntas. Esta ensaladita tiene acelgas, espinacas, tiene pepino, tiene aguacate, tiene pimiento rojo, tiene tomate y tiene cebolla. Y ya está. Esto es lo que yo voy a hacer esta noche con mi hamburguesa. Gracias.